O sea, esta página literalmente ha ganado 78 mil seguidores, 78 mil seguidores con el método que les estoy enseñando. O sea, este método realmente les va a ayudar a ganar a ustedes muchísima cantidad de seguidores, 78 mil seguidores en Facebook. Vamos rápido con el método. Ocupas tu celular. Sí puedes hacerlo desde la computadora, pero desde el celular salen secciones que desde la computadora no salen. Entonces, lo que necesitamos es primero irnos a nuestra página, irnos acá abajo donde están nuestros videos. Es bien importante que veas esto porque lo vamos a hacer desde el celular y no desde la computadora. Aquí en la computadora estamos viendo el mismo reel, ¿vale? El mismo reel que vemos aquí en mi celular es el mismo reel que estamos viendo aquí en mi computadora. Ahora, si yo le doy aquí a los likes, no me sale la sección que quiero que salga. Ahora, si nos metemos aquí abajo y le damos a los likes, me salen las reacciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder empezar a ganar seguidores con este método? Es con pura invitación. Y las invitaciones salen así. Ustedes tienen que darle clic a donde dice reproducciones y como que se les va a abrir una nueva sección, pero se les va a abrir la misma sección del video. Entonces, ustedes aquí ya se van a ir a la cantidad de likes y vean nada más. Nos sale aquí toda la sección de las personas que interactuaron con ese reel y nosotros podemos empezar a invitar a todas las personas. Ahora, esto no es considerado spam porque Facebook nos permite a nosotros invitar a las personas que han interactuado con nuestros videos. Entonces, nosotros nos salimos ya de haber invitado a una cantidad de personas dentro de ese video. Nos vamos a otro video, le damos aquí a la cantidad y volvemos a invitar a las personas que nos aparecen con el botón de invitar. Los que no aparecen con el botón de invitar son personas que ya no siguen. Entonces, las personas que aparecen con el botón grisecito de invitar es porque ya fueron invitadas. Entonces, no se me desesperen. Aquí vamos a invitar a todas las personas que ya han interactuado con nuestro contenido. ¿Por qué Facebook sí nos permite invitar a estas personas? Pues primero, porque son personas que ya mostraron interés por nuestro contenido. Y Facebook dice, ok, a esta persona le interesó tu contenido, invítalo a que te siga. No te deje invitar a otras personas que nunca han interactuado con tu contenido. Eso se considera spam. Se considera que es una actividad mala dentro de Facebook porque no permite que tú empieces a invitar a la gente. No invites a la gente de, hey, amigo, sigue mi contenido. Oye, ayúdame a seguir mi página. Oye, porque eso es spam. O sea, no invites a gente que nunca ha interactuado con contenido y que no le interesa. O sea, no sirve de nada tener seguidores de personas que no les importa tu contenido. Ese es un problema que muchas personas tienen que quieren empezar a invitar a la gente. Quieren empezar a invitar a su mamá, su papá, sus primos, sus tíos ya desconocidos. Oye, sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme página, yo sigo la tuya. Eso no sirve, eso no funciona. Que te sigan personas que realmente le guste el contenido que estás haciendo. Y aparte, si invitas a personas a que te sigan, no vas a validar. No vas a saber si realmente el contenido que estás haciendo funciona. Tu contenido cuando funciona, empieza a tener seguidores. Y si interactúan con él, los puedes empezar a invitar. Ese es el método. Ese es el principal método que ustedes deben de utilizar desde su celular, desde su computadora. Van a ir a todos sus Reels, a todos sus videos y van a empezar a invitar como se los acabo de enseñar. Ahora, este mismo tipo de invitaciones se puede utilizar también con videos largos. Aquí tenemos yo un video largo que no es para nada un Reel. Aquí nosotros vamos a hacer lo mismo. Si nos damos aquí a los likes, nos aparecen las reacciones. Nosotros nos vamos a ir a la cantidad de reproducciones. Y le vamos a dar aquí a los likes. Y también empezamos a invitar a las personas que hayan interactuado con nuestro contenido. Y después nos vamos a ir con el de abajo. Le vamos a dar ahí a donde dice comentarios. Nos vamos a ir a los likes y nos vamos a poner a invitar a las personas. Esto lo tienen que hacer todos los días, chicos. Los Reels recuerden que se hacen muy virales, crecen muy rápido. Y eso les permite a todos ustedes a que sus páginas puedan crecer de una forma mucho más rápida. Entonces, esta es una forma muy sencilla en la que ustedes pueden empezar a ganar seguidores. La verdad es una forma hiper, hiper sencilla. Y aparte si se la pasan publicando Reels, que siempre les he recomendado que publiquen de 5 a 10 Reels diarios. Porque en serio, de verdad, dan muchísimo alcance, dan muchísimos seguidores. Y les voy a enseñar en este momento en la computadora cómo se ve todo esto. Cuando ustedes tienen páginas grandes, cuando tienen páginas llenas de contenido. Cuando ustedes realmente están haciendo bien esta tarea de estar creando contenido. Les voy a enseñar una página que en este momento ya abandoné por completo. Porque era una página que quería monetizar. Tuvo algunas infracciones que no pude recuperar, pero no importa. Quiero que vean específicamente lo de los seguidores. Que eso es lo que realmente nos interesa en este momento. Vamos a ir aquí a rendimiento. Si pongo yo, desde este trimestre. O sea, esta página literalmente ha ganado 78 mil seguidores. 78 mil seguidores con el método que les estoy enseñando. O sea, este método realmente les va a ayudar a ganar a ustedes muchísima cantidad de seguidores. 78 mil seguidores en Facebook. Solamente haciendo la metodología que yo les estoy enseñando. Publicando el contenido y realizando las invitaciones. Publicando puro reel, 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 reel. Nada de imágenes, nada de videos. Los grupos ya no funcionan. Hay gente que cree que los grupos siguen funcionando. Los grupos ya no funcionan ni para crecer ni para monetizar. Los grupos son una herramienta que Facebook mantiene todavía. Porque hay mucha gente que comparte contenido en grupos. Porque son importantes para Facebook. Pero para monetizar y para crecer páginas ya no son importantes los grupos. No utilicen los grupos. Utilicen los reels. Les publiquen de 5 a 10 diarios. Ahora, las páginas sí te permiten enviar un cierto límite diario de invitaciones. Hay páginas que te dejan hasta mil. Hay páginas que tienen hasta dos mil. Y hay páginas que no tienen un límite como tal de invitaciones por día. ¿Por qué? Por la cantidad de tiempo de antigüedad que tiene tu página. Por la cantidad de seguidores que ya tiene tu página. Si estás verificado, si no estás verificado. Todo ese tipo de factores son los que te permiten enviar invitaciones limitadas todos los días. Pero hasta mil invitaciones por día sí puedes enviar tranquilamente. Entonces, no hay peros. Ustedes utilizan este método para invitar, para ganar seguidores. Para hacer que la gente interactúe más con su contenido. Yo por eso siempre al final de mis TikTok siempre pongo un sígueme, sígueme, sígueme. Porque eso es un call to action. Es un llamado a la acción. Hace que las personas al finalizar tu video. Por inercia le den clic al botón de seguir. Ustedes también pueden utilizar ese método. Pero yo sinceramente les recomiendo mucho que hagan este tipo de invitaciones. Este tipo de actividades todos los días. Porque son los que ayudan a que su página crezca mucho más. A que tengan mucho más alcance. Y efectivamente a que moneticen mucho más. Pero bueno, les voy a dejar este video también para que lo apliquen con los shorts de YouTube. Que es otra metodología completamente distinta. Es un formato que ustedes pueden utilizar para que puedan ganar seguidores dentro de YouTube. Así que los veo dentro de este video. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.